Noticias de la Ciudad de México Noticias de la Ciudad de México Con los deportes, conozca las reacciones de jugadores y técnicos de Atlético Nacional y Alianza Petrolero Y al cierre, con éxito se cumplió la campaña Lechetón del Club Activo 2030 Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma Delicias, líder en limpieza Enlace Noticias, lo que usted quiere ver Comenzamos con el desarrollo de nuestra información Un habitante de la Comuna 3 fue víctima de una nueva modalidad de estafa Escuche muy bien para que no le pase a usted Compró más de 80 pantalones de marca y a la hora de llegar a su casa se dio cuenta de que estos estaban viejos y usados Más de 80 pantalones en malas condiciones fue lo que recibió el ciudadano que cayó en la estafa El hombre, a quien le protegemos su identidad por obvias razones, le contó enlace de noticias el modus operandis de los tres delincuentes En el momento en que yo me acercaba a la 28 a hacer un repetido de una factura Me contactó un muchacho, un joven más o menos como de 22 años Me contactó, me ofreció unos pantalones a 15.000 pesos Tenían como 10 a 15 sacos de ropa Ellos me muestran, me muestran toda la ropa, me muestran una ropa en un asado Me muestran un saco, me lo sacan toda, una por una me lo sacan Y en el momento que me dieron el saco, no me dieron el saco que me habían Que me habían mostrado, si no solo me dieron fue otro Y pues no me di cuenta, me lo traía para la casa Cuando estoy acá en la casa que voy a revisarlo Entonces me di cuenta de que toda ropa en mal estado Una ropa que no sirve Mencionó que eran dos hombres y una mujer los que se le acercaron en la carrera 28 Uno de sus vecinos le hizo un llamado a la comunidad para que se abstengan no solo de donar ropa Sino también de comprarle a personas con estas características Yo esa gente, la gente de Barranquermel, yo le digo que no se confía en esa gente Que vienen de fundación y que cada rato pidiendo prendas Y que si no tienen ropa vieja para ellos Que la fundación que los manda, no se confía en esas personas Porque lo que es que están recolectando ropa para hacer sus delitos Ahora el joven barranqueño se quedó sin el pago de su prima Y con más de 80 pantalones en mal estado Sus vecinos, para ayudarlo, decidieron hacer una rifa Para así lograr recoger el dinero perdido En la carrera 28 se registró en horas de la mañana Un aparatoso accidente, un taxista Al abrir la puerta del vehículo Arrolló a un motociclista que se desplazaba hacia la Comuna 4 Según versión oficial de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja El conductor del vehículo de placas TAQ606 de Barranca Bermeja Adscrito a la empresa Radiotaxi Se disponía a dejar un servicio en este punto de la carrera 28 Con calle 44 Cuando al parecer abrió la puerta del carro Sin percatarse de la presencia del motociclista Y este automóvil se encuentra en medio de dos vehículos Tanto uno de Cotra Mandelena y uno de Copetran Y en el momento de abrir la puerta Porque él aduce que no lo vio No lo vio por el espejo retrovisor Y en el momento que abre la puerta Aparece este motociclista y se presenta el accidente El conductor de la motocicleta FZ de placa ZLT16D Fue trasladado de inmediato a la clínica San José Con una herida en su pierna derecha Hay algo que nosotros los conductores Tenemos de pronto en común Es la falta de conocimiento El no tener conocimiento de la norma como tal Nos lleva a aplicar en estos accidentes Y es caótico constantemente Alirio Suárez Alférez de la Inspección de Tránsito y Transporte De Barranca Bermeja Le hizo un duro llamado a los conductores De las empresas de transporte De servicio intermunicipal Para que eviten estacionarse en este punto Que como se observa en la señal de tránsito Está además de prohibido Detener su rumbo Parquear La invitación a estas empresas de transporte Lo que son las empresas constituidas De que por favor ya no más Ahí tenemos dos señales a mis espaldas Que las tiene una P y una X Que dice no parar, no detenerse De ninguna clase de vehículos Se puede parar en esta situación Pero la gente Omite todas estas cosas Y la verdad que mire Ahí es donde nos lleva El accidente se registró cerca de las 10 de la mañana Por fortuna El motociclista se recupera satisfactoriamente Socializa en impacto ambiental De la doble calzada Bucaramanga Barranca Bermeja Yondó Ruta del Cacao En el sector de Patio Bonito Nuestro director de noticias Pedro Cebriche Nos ha preparado el siguiente informe Enlace de noticias Ha llegado hasta la vereda Patio Bonito El corregimiento La fortuna Donde a esta hora Se socializa Por parte del consorcio Que tiene a su cargo El macroproyecto vial Que se denomina Ruta del Cacao Que es la doble calzada Que viene de Bucaramanga Barranca Bermeja Yondó Socializan ellos Con la comunidad De esta vereda El impacto ambiental La comunidad Ha respondido así En las noticias Sobre lo que es este Proyecto vial Y su socialización El tema Tratar aquí En la escuela Cercan la Gloria La vereda Patio Bonito Es la entrega De resultados Del impacto ambiental Que ocasionará La ampliación De la vía De la ruta del cacao Hasta el momento No conocemos Porque en la primera reunión Simplemente se hizo Entregarles a ella Lo que a ellos Como una visión De lo que es la vereda En cuanto a viviendas Y el área protegida Que esto es una zona Protegida Entre el DMRI Y Corredor del Jaguar Entonces Es un área protegida Y teníamos que Hacérselo saber a ellos Organizaciones no gubernamentales También hacen presencia En esta socialización Ellos también participaron De una primera reunión Que se dio Precisamente en la Lizama Y reclaman Del consorcio Que dé a conocer Los estudios Los resultados De los estudios ambientales Que se tienen En relación con este Proyecto vial Pues es una invitación Que me realiza La comunidad Los pobladores Aquí que se están Organizados Me envían la invitación Para escuchar A la empresa Consultora Consultores de Colombia Que van a socializar O van a presentar El estudio Impacto ambiental Nosotros como comité O como si como comité Por la defensa Del territorio Y del agua Yariguíes Corpo Yariguíes Que hace parte El doctor Yesis Blanco El compañero Leonardo Granados El señor Fabio Hernández Asistimos a esa reunión Y hubo como un pequeño Malestar por parte Del concesionario Porque asistimos A esa reunión Ellos de una manera Displicente Y algo grosera Levantaron la reunión Cuando se les exigió Que nos entregarán Los documentos De como iba a ser El tramo A construir Esta es una obra Que tiene previsto Su inicio El próximo año Pero la socialización Se ha venido dando En estas últimas semanas Al trayecto Que se da De Bucaramanga Hasta Yondó Hoy ha correspondido aquí Y hemos dialogado Con voceros De este consorcio A quienes les hemos Preguntado también Por el impacto ambiental Que se tendrá Con el relleno sanitario Ubicado en esta zona Pues he notado Pues con mucha Alegría Que la gente Se preocupa mucho Por su territorio Que se cuestiona Mucho las cosas Que se están proponiendo Y que también Son propositivas Al respecto Este es pues Un informe Desde la vereda Patio Bonito Del Corregimiento La Fortuna Para conocer Sobre la socialización De la doble calzada Bucaramanga Barranca Bermeja Yondo Con la cámara De Luis Felipe Delgado Este es un informe Presentado por Pedro Seberiche Estudia en el Instituto Nacional Del Petróleo Inap Nuevos programas De logística portuaria Logística para Distribución de mercancías Y logística del comercio Internacional Matrículice ya Seguimos llevando A nuestra comunidad El acontecer De la ciudad Y región Estas y otras Informaciones De enlace Noticias Usted las puede Encontrar En nuestra página Web www.enlacetelevisión.com Visítenos Y al mal tiempo Buena cara Desde 1994 Chrome Es la sonrisa De Barranca Bermeja Este momento Va a ser una pausa En el noticiero Que usted quiere ver En instantes Les tendremos más De enlace Noticias Chrome Odontología Especializada Desde 1994 Somos la sonrisa De Barranca Bermeja La mejor odontología A los mejores precios Nuestra trayectoria Nuestra experiencia Y la confianza Que nos han brindado Se refleja En el crecimiento Productivo Financiera Con Ultrasan Nuestra pasión Es mejorar su vida Sea un profesional De éxito Elija bien Estudia con la Universitaria De Investigación Y Desarrollo UDI Educación De calidad Industrias Reprisoldar Pasa a ser Industrias Alumiaceros Más de 15 años De experiencia En estructuras metálicas Domos en policarbonato Y cielorrasos En PVC Contáctenos Aprovecha hoy Y hasta el 4 de julio Todas las super ofertas En más por menos Para que ahorres más 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 Llegaron la super oferta Más 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 por menos Del 18 de junio Al 4 de julio En el Centro Comercial San Silvestre Compra, registra y gánate Esta espectacular moto Para papá Registra tu factura De compra Y por cada 50 mil pesos Acumulables Reclama una boleta Además del 13 al 19 de junio Un ganador diario De un bono de marca Del Centro Comercial Por 200 mil pesos Hoy tienes la libertad De invertir en el proyecto De tener casa propia En el proyecto La libertad No solo inviertes También ganas bonos En efectivo Por referir a clientes Inversionistas Con el subsidio Mi Casa Ya Obtiene los beneficios Para llegar a la libertad Maravilla Centro Comercial Te ofrece Descuentos de locura Del 10 al 70% Aprovecha estos precios especiales En artículos seleccionados Del 20 de junio Al 10 de julio Descuentos del 10 al 70% En Maravilla Centro Comercial Hay un lugar Mágico por descubrir Lleno de historia Y de aventuras Bellos paisajes Se visten de color Y con ellos ilumina Nuestro corazón Recorre nuestra tierra Descubre sus paisajes Vive la magia Con el álbum de Elsa 125 años Iluminando a Santander Recompensa a papá y mamá Con unas vacaciones a Cancún, México Por cada 37 mil compras Participa en el sorteo De un viaje para dos personas Con todos los gastos pagos A Cancún Domicilios Harris 620-3020 Publicar Sigue comprometido Con el progreso De Barranca Bermeja Ponemos a su disposición Más de 15 millones De compradores potenciales Mueva su caja registradora Con nuestras soluciones publicitarias Contáctenos ya Conviértete en un gran chef Estudia cocina y fotografía En Colombia College Aprende con los mejores Inscripciones abiertas Llama ya al 620-2220 Unioriente Certificación en calidad Y registro SENA Matrículate en Administrativo en contabilidad Instrumentación y automatización Seguridad vial y movilidad Y soldadura por arco Conoce nuestros otros programas Te esperamos Unioriente Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas Con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia Para compartir Cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Llega la programación De enlace televisión Una nueva forma De entretenimiento Desde su casa Aprende las más deliciosas Y prácticas recetas En compañía de invitados especiales Y Marco Contreras En A Pedir de Boca Te invitamos a disfrutarlo De lunes a viernes A las 10.30 de la mañana Seguimos en el noticiero Que usted quiere ver Gracias por continuar con nosotros Por lo menos 200 jóvenes barranqueños Serán vinculados al programa 40.000 empleos En el gobierno nacional El cupo para Barranca Bermeca Es de 300 En uno de los auditorios Del hotel Bachué Cientos de jóvenes Se dieron cita Para conocer Cómo pueden acceder Al primer empleo Que hace parte Del programa Del gobierno nacional Allí esta población Le expresó al viceministro De Empleo y Pensiones Francisco Javier Mejía Una de sus principales Preocupaciones Ya va un avance De un 25 20 30% Del tema Del primer empleo Hoy requerimos De nuevo La invitación Al sector privado Y al público Para que juntos Aúnemos esfuerzos Y este año Se pueda cumplir la meta En materia Del primer empleo Para la juventud En Barranca Bermeca El viceministro Por supuesto No dudó En responderle A la juventud Vamos a aligerar El proceso Si hay alguna barrera Hacemos la evaluación Por eso estamos En esta nueva jornada De impulso Pero ya hemos contratado 22 mil jóvenes En todo el país Y se han hecho Con estos procedimientos Pero si hay algo Que hacer Para mejorar El proceso El procedimiento Y los trámites Ten la seguridad Que lo haremos Desde el ministerio Y el programa Colombia Joven Se hizo un llamado A las empresas Para que se vinculen Y así puedan acceder A los beneficios Otorgados por el gobierno El programa consiste En básicamente Que el gobierno Paga la mitad Del salario Durante un año Y la otra mitad La pagan los empresarios Entonces es un buen Beneficio para los empresarios Es un buen beneficio Para los jóvenes Y dará una gran oportunidad Para dinamizar La economía en el municipio La idea es que Por lo menos 300 jóvenes barranqueños Sean los que logren Acceder a este primer empleo El viceministro de Empleo Y Pensiones Durante la intervención En el primer encuentro Denominado Empleo, Oportunidades y Paz En Zonas de Hidrocarburos Realizado en Barranca Bermeca Aseguró que tienen En la Mira Las ciudades Donde se solicita El certificado de territorialidad Para acceder a un empleo Francisco Javier Mejía Viceministro de Empleo Expresó en la actividad Programada para los jóvenes Barranqueños ¿Por qué no está de acuerdo Con el certificado De territorialidad En ciertas regiones Del país? Estamos haciendo El día de ayer Una jornada Para combatir La intermediación Ilegal Del empleo En Barranca Bermeja Queremos hacer Un pacto Por las buenas prácticas Y para que se utilice El servicio público De empleo Desde el gobierno Nacional Estamos totalmente En contra De que se capture La oferta laboral Por privado De manera ilegal En las regiones Donde se produce petróleo Así las cosas Menciona Que le pondrán La lupa A las ciudades Donde se maneja Este sistema Para que los colombianos Puedan acceder Libremente A un empleo Digno En operación Conjunta Entre CTI Ejército Nacional Fue capturado Alias Musa La detención Del presunto Integrante Del clan Usuga Se realizó En el barrio Bellavista Del vecino Municipio De Puerto Wilches En Santander De los cuatro Allanamientos Adelantados Por Policía Judicial Del Cuerpo Técnico De Investigación Y el Batallón Especial Energético Y Vial Número 7 Se logró Este resultado Donde las autoridades Se incautaron De 20 dosis De cocaína Y 60 De marihuana De Alberto López Chacón Alias Musa Natural Del Banco Magdalena Este sujeto Era el segundo Almando El segundo Almando De esta estructura Los cuales Están netamente Dedicados Al tráfico Estupefaciente En el municipio Con Bastante Énfasis En el sector De De los bares Ahí De De Puerto Wilches Y ellos también Pues Llevan a cabo Esta Esta situación Del tráfico De estupefacientes Y se encargaban De extorsiones Y de amedrentar Población En el municipio De Puerto Wilches Musa De 35 años De edad Era presuntamente El segundo Al mando De la banda Denominada Como los bares Del clan Narcotraficante Úsuga Que delinque En zona urbana Y rural Del municipio De Puerto Wilches Santander Toda vez Que persona Que Que pretendiera Meterse Ahí En el En el Camino De ellos En este Negocio Pues era una Persona Que era amenazada Y era Muchas veces Hasta Lograban Desplazarla De este Municipio Entonces Es un golpe Bien importante El que se ha Logrado el día De hoy En contra Del clan Úsuga Y seguiremos Seguiremos Trabajando Aquí es de Resaltar Y bien importante El apoyo De la población Civil Donde siempre Nos están dando Información Desde hace un mes Se adelantó La investigación Que en las últimas Horas Permitió La captura Del sujeto Instituto Nacional Del petróleo INAP Con el apoyo De la fundación Para el desarrollo De la educación Y la cultura Le permite estudiar Cualquier programa De la industria Petrolera Con becas efectivas Del 50% Matrícula Es el momento De una nueva pausa De reconocimiento A nuestros patrocinadores En instantes Les tendremos La información deportiva Y detalles Entre el empate Tres por tres Que realizó Alianza Petrolera Ayer frente Al Atlético Nacional Los esperamos Chrome Odontología especializada Desde 1994 Somos la sonrisa De Barranca Bermeja La mejor odontología A los mejores precios En el Centro Comercial San Silvestre Compra, registra Y gánate Esta espectacular moto Para papá Registra tu factura De compra Y por cada 50 mil pesos Acumulables Reclama una boleta Además del 13 al 19 de junio Un ganador diario De un bono de marca Del Centro Comercial Por 200 mil pesos El Centro Comercial El Centro Comercial Libranza o Personal Para sorprender a papá En su día Feliz día papá Tu super poder Es hacernos felices Nuestra pasión Es mejorar tu vida Sistemas interactivos Informa que tiene las matrículas Abiertos para el segundo semestre De dos mil dieciséis Llámenos o visítenos En sistemas interactivos Usted sí aprende sistemas En industrias alumiaceros Elaboramos pasamanos Y rejas en acero inoxidable Portones sistematizados Nacionales e importados Y divisiones para baño Contáctenos Recompensa a papá y mamá Con unas vacaciones A Cancún, México Por cada 37 mil compras Participa en el sorteo De un viaje para dos personas Con todos los gastos pagos A Cancún Domicilios Harris 620-3020 Unioriente Certificación en calidad Y registro SENA Matrículate en Seguridad ocupacional Producción de pozos Perforación de pozos Y operaciones De procesos industriales Conocen nuestros otros programas Te esperamos Unioriente Aprovecha hoy Y hasta el 4 de julio Todas las super ofertas En Más por Menos Para que ahorres más 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 Llegaron las super ofertas Más 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 Del 18 de junio Al 4 de junio La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio Hace un llamado A las personas Cuyos familiares Reposan en Campo Santo Y que cumplieron El tiempo establecido De arrendamiento Para que se acerquen A sus oficinas Y acuerden La respectiva exhumación Ese muchacho Si que era un macho No ha riado El ganado al corral Sino que lo llevaba cargado Un día Estaban buscando Escondidismo Y lo encontramos Al mes y medio Con policía y todo Y es tan berraco Que se fue al Amazonas Y tomó un cocodrilo Con la mirada Un día Estaba trabajando En construcción Tocó un cable de luz Y hasta allí llegó Una gran pérdida Si tocar un cable de luz Nadie se salva Ten en cuenta Todas las precauciones Y mantente alejado Una campaña De la Asociación Colombiana De distribuidores de energía De distribuidores de energía eléctrica Asoco 10 Sens Grupo EPM ESA Grupo EPM Maravilla Centro Comercial Te ofrece descuentos de locura Del 10 al 70% Aprovecha estos precios especiales En artículos seleccionados Del 20 de junio Al 10 de julio Descuentos del 10 al 70% En Maravilla Centro Comercial Llega la programación De enlace televisión Una nueva forma De entretenimiento Desde su casa Aprende las más deliciosas Y prácticas recetas En compañía De invitados especiales Y Marco Contreras En A Pedir de Boca Te invitamos a disfrutarlo De lunes a viernes A las 10.30 de la mañana 6 y 52 minutos De la tarde Esta es nuestra información deportiva Alianza Petrolera Y el Atlético Nacional Empataron a tres goles En el partido Que le dio apertura Oficialmente a la Liga Águila 2016-2 A nivel país Este se denominó Como un partidas El director técnico De la máquina amarilla Mencionó que todos los partidos Tienen virtudes Y defectos Y este no fue la excepción Agrega que no sacarán disculpas Sobre la marcha Seguirán laburando Y apostándole A las correcciones Y nos pusimos Dos veces por delante En el marcador Y aflojamos No tuvimos La posesión de pelota Que deberíamos tener Cuando uno va ganando Creo que eso fue fundamental Para que nos Alcanzaran en el marcador Nuevamente ¿No? Más allá De goles No sé Si algunos Llaman goles ¿Qué? Goles ingenuos Goles Goles De categoría menores Pero bueno Sucedieron El rival Tuvo definición Tuvo eficacia Porque poco llegó Al arco de nosotros Pero cuando llegó Nos concretó Nos concretó De todas maneras Creo que El inventario En el fondo Es positivo Sobre el Atlético Nacional Con el que se enfrentó Alianza Petrolera El profe mencionó Que este en su totalidad No era sub-20 Sin embargo El profe De Atlético Nacional Menciona que ellos Si se enfrentaron Con una sub-20 Muchachos Que se pararon firmes En el terreno de juego Una defensa Que nunca Había trabajado Junta Porque el Carlos Cuesta Apenas trabajó Dos días Con nosotros Felipe Aguilar Llegó de la selección Elkin Apenas llegó Entonces Yo pienso Que lo más importante Fue la convicción Que tenían los muchachos De jugar De ir adquiriendo Minutos Y Y así se presentó Aquí Yo creo Que Que tres goles Y Que nos hagan tres goles Nos duele Pero es Razonable Un equipo Que apenas se armó En dos días Menciona que Trabajó muy poco Con los jugadores El equipo Lo armó En dos días Y sin embargo El resultado Fue el esperado Asegura que un descuido Les generó el empate Y dice que Alianza Petrolera Es un equipo Que siempre dará Un buen resultado En casa Entre tanto Los jugadores De la máquina amarilla Y del verde De la montaña Aseguraron Que las desconcentraciones Fueron las causantes Del empate John Vásquez Integrante De la máquina amarilla Dio a conocer Que fue lo que les faltó Para que el equipo Ganara su primer partido En casa Nos faltó Un poquito más Y creo que si Los errores Que cometimos No lo cometemos El partido Se puede ganar De exactamente Hacia el fútbol Esto es fútbol Y ahora en la semana Tratar de corregir Los errores Que se cometieron La figura del partido John Ramírez De Atlético Nacional Dijo que vinieron A llevarse un punto A pesar de ser Un equipo joven Creo que muy satisfechos No, pero No vinimos a perder Vinimos a Arrastrar un punto Tres puntos Se nos dio un punto Bueno Se hizo lo imposible Para ganar Pero se empata Eso también sirve ¿Cuál fue el mensaje Del profe Reynaldo Rueda En Medellín Antes del viaje? No, que mucha tranquilidad Porque hayan Muchos jóvenes Que con mucha paciencia Darle manejo al balón Darle mucho toque A adelgazar el equipo Y creo que eso Vinimos a hacer Para la segunda fecha De la Liga Águila Número 2 Alianza Petroleras Se enfrentará A Once Caldas En calidad de visitante El próximo domingo 10 de julio A las 7 y 45 de la noche Mientras tanto Nacional de local Recibirá a Jaguares A las 5 y 30 Escuchemos ahora A los hinchas De La Máquina Amarilla Quienes se mostraron Satisfechos Con el punto Obtenido en casa Y el nivel del equipo Que verra que era el partido Fue un partido limpio Nos incitaron Al compañerismo A la familia Feliz de compartir Con mi hijo Una oportunidad como esta Nosotros venimos De Bucaramanga Salimos muy contentos Un empate Merecido para los dos equipos Satisfechos 100% Muy bien Estuvo muy apretado El equipo Alianza Petrolera Propuso juego Y creo que se defendió Muy bien Jugadas que pasan Desconcentración Pero excelentemente Un equipo Con fuerza Guerrido Y muy concentrado A la hora de defender Hasta aquí los deportes Con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el Barrio Colombia Es por el momento Todo en deportes Hacemos una pausa Ya regresamos A las noticias Industria Además del 13 Al 19 de junio Un ganador Un ganador diario De un bono De marca Del centro comercial Por 200 mil pesos Hola a todos Yo soy Magda Soy una barranquillera Así bien sabrosona Y les cuento Que tengo una suerte Espectacular Me gané El cifote Chaluco ¿Viste? Pero ¿Sabes qué? Lo peor Que es que no se maneja Por el río Prima Prima Usted no se preocupe Que para eso Me tiene a mí Yo soy Lena Y soy una barranqueña De pura cepa ¿Y sabe qué? Yo me las sé todas Por el río Y les tengo a ustedes Y a usted prima Tres tips de navegación segura Primero Usemos el chaleco salvavidas Reglamentario El que es El que flota Dos No salgamos En horarios no permitidos De 5 de la mañana A 6 de la tarde Si usted tiene chalupa O tiene una embarcación menor Y tres Tengamos los papeles al día Con estos tres tips Vamos a estar Uno a Que cuidadito con el río Tú debes tener Pierde el miedo A hablar en público Y aprende a bailar En la Escuela de Arte Las Tablas Baila con nosotros Salsa Vallenato Merengue Y dile adiós Al pánico escénico Llama ya Al 311 872 4240 Vamos Salomé ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años al servicio De Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Electrofer Ilumina tu vida Electrofer Es garantía en calidad En materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Stornic Publicity Señalización vial e industrial Pendones Pasacalles Vallas Murales Tarjetas Volantes Y todo lo relacionado Con el mundo publicitario Estamos ubicados En la calle 50 Número 2724 Cerca al Parque a la Vida Con Ultrasan Hogar Las mejores marcas nacionales E importadas Con amplios descuentos Planes de pago personales Por Libranza Y con la ESA Nuestra pasión Es mejorar su vida Visítenos Hay un lugar Mágico por descubrir Lleno de historia Y de aventuras Bellos paisajes Se visten de color Y con ellos Ilumina Nuestro corazón Recorre nuestra tierra Descubre sus paisajes Vive la magia Con el álbum de ESA 125 años Iluminando a Santander Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas Con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia Para compartir Cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Los barranqueños Le cumplieron a la campaña Denominada Lechetón Una iniciativa Del Club Activo 2030 Estamos en la campaña En el día de hoy Que se llama Lechetón 2016 En donde el Club Activo 2030 En alianza estratégica Con Almacenes Éxito Y Tetra Pak Estamos haciendo una campaña Recogiendo leche todo el día Con puntos de acopio Como este El Club Activo 2030 Se puso una meta 2000 litros de leche Para suplir una de las necesidades De los niños y niñas De escasos recursos económicos Si una bolsa de leche A partir de 1600 pesos La paca está muy barata Acá en el Almacenes Éxito Y pues ya aquí ya Llevamos cerca de 300 litros de leche Estamos desde las 6 de la mañana Y la meta es que En los otros dos puntos También podamos Recoger bastante leche Y poder apoyar esta causa Causa que se hace en Barranca Bermeja Y en Colombia Porque es una campaña Que se hace a nivel nacional Los barranqueños Como siempre se mostraron Receptivos a esta iniciativa Del Club Que cumple este 2016 Cinco años Con la campaña Muy buena Porque hay muchos niños Que necesitan buena alimentación Que aporte un granito de arena Con una bolsa de leche Alimenta a muchos niños ¿Te da mentira? Claro Precisamente voy a comprar de esta Voy a comprar leche Para aportar a la campaña Cabe destacar que la campaña Se realiza en otras ciudades del país En Barranca Bermeja Los puntos de acopio Son autoservicio La Quinta Más por menos supermercado Y el éxito Y con esta excelente información Hemos llegado al final De la presente emisión De Enlace Noticias El noticiero que usted quiere ver Antes de despedirnos Recuerde materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Mañana domingo Tenemos una nueva cita De nuevo a las 6 y 30 En punto en el noticiero Que usted quiere ver Gracias por habernos acompañado Como siempre Y que tengan todos Una feliz noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!